Bueno, tenemos para hablar con alguien que vive en arte y que es un artista de verdad, por eso pido un fuerte aplauso para el señor Aníbal Pachano, señor. ¡Vamos! ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo va? Un placer, muchas gracias por la presentación. Qué gusto tenerlo acá, maestro, en serio. Qué bueno, sí, un placer. No nos conocíamos. No nos conocíamos y nos conocemos acá. Ojalá fluya todo. Aníbal, Tostado. Tostado. Tostado es un lugar que allí se conocieron tus padres y lo eligieron para vivir. En realidad mi mamá se conoce con mi papá en Añatuya. ¿Añatuya? Añatuya, en Santiago del Estero. Ajá. Y ahí se provoca una situación a primera vista de amor. Mirá. Y generan un proyecto medio en contra de mis abuelos maternos. Y mi mamá toma la decisión de irse de su casa. Sí. Y se va con mi papá, esperan el tren a las 4 de la mañana que pasaba. Era el famoso tren que iba desde Buenos Aires al norte. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Y del 50 y algo. Sí. No, perdón, debe ser antes. Debe ser de... ¿Cuarenta y pico? De 49 o 48. Y... Porque mi hermana mayor nace en el 52. Sí. Con un papá que era un odontólogo, pero que además era... Tenía un cargo político por Frondici, porque era muy amigo. Era gente de la UCRI, lo que se ponía. ¿No? Ellos eran... Los desarrollistas. Exacto. Un presidente súper honesto, con todo su equipo honesto. No sé, ninguno tiene ninguna... Un folio en contra. Bueno, nadie se ha sido investigado, ¿verdad? Nadie. Y de hecho la Patagonia le debe mucho a Frondici por el petróleo. Claro, porque ese es un señor maravilloso que tiró una idea y tenía un equipo, formó un equipo de gente sana, buena, laburadora. Y bueno, y en ese momento cuando mis abuelos, mi abuela sobre todo, armatón, van a batar, a la ola con esta cosa de que mi papá era casado y entonces que en esa época que no se podía, le tiraron, no sé, un zapatazo a mi mamá y mi mamá se enoja. Y se viene. Y se toma el buque. Y me parece que fue una mujer, una pionera de tomar una decisión. ¿Y tostado por qué? Porque era la primera parada y a mi papá lo nombra. Mi papá pone su consultorio de odontólogo y a la vez hace una historia... Ahí están mi papá y mi mamá. Y hacen una historia de, ahí lo nombran, jefe de policía de la provincia, digamos, de todo el departamento de tostado y luego nos deriva a toda la provincia de Santa Fe. Y mi papá se especializó, además de ser un odontólogo de primera línea, se especializa en tratantes de blanca, en toda esta cosa que está ahora tan de moda de nuevo. Bueno, esto ya venía pasando hace muchos años, ese tráfico de niños y de niños. Que había mucho. En todos los lugares fronterizos, Aníbal. Aníbal, mamá Teresa. Divina. Mi mamá divina. Fue clave, ¿no? Sí, fue. O gravitó bastante en lo que fue después. Sí, porque fue muy creativa. Ajá. Mi mamá pintaba, bordaba, hacía, cocinaba bárbaro. Tenía una técnica que se llama frivolité. ¿Qué es frivolité? Que es una puntilla que se hace con un uso chino que tiene un hilo muy finito y se hace como un circulito y esos circulitos son cadenitas, cadenitas, cadenitas. Genera un cordoncito, pero diminuto, y eso genera una flor. Y eso se va uniendo y se generan puntillas que son generalmente para los petos, de novia. ¿Eso lo veías y hoy lo sabés hacer a eso? No, no, yo la veía y para mí era una cosa que no se podía creer, cómo te charlaba. Siempre tenía un pañito blanco, nidio, en su falda. ¿Hoy no se ve más de eso? No, no, nadie sabe. Muy poca gente sabe hacer frivolité. Y obviamente... ¿Se usa en el teatro eso o no? No, no, yo lo usé y después lo deseché porque me rompían todo, las vestidoras me rompían la ropa. Y eso es una puntilla muy delicada que se utiliza para novias, por eso se hacen, digamos, los petos o los puños. Es una cosa muy delicada. Trabajo, realmente. Horas, horas, que lo hacía en una velocidad, pero ahí me enseñó lo que era la pulcritud y por eso cuando me recibo de arquitecto y de chiquito, yo tenía mis cuadernos siempre con dibujos y con cosas y era muy prolijo. Ahí me quiero meter, el dibujo supongo que algún gel de Teresa tendríamos. Obvio. Papá no agarraba el lápiz. No, mi papá era... Mi papá marcó, como yo digo, siempre un camino de... Siempre me dijo lo mismo, vos caminá por el centro, ni de derecha ni de izquierda, que no tiene nada que ver con lo político, sino como que ordená el pato. Y eso llega a un objetivo. Me gusta lo de ordenar el pato. Claro, ordená el pato y llegás a un objetivo. Y siempre lo vas a cumplir si vas caminando por el centro. Y estate convencido, calculo, ¿no? Súper convencido, aparte un tipo muy respetuoso, muy inteligente, se recibió con todos los honores en odontología. Hussey le dio el título, que fue... Bernardo Hussey, escuchen lo que está bien. Un premio Nobel. Un tipo muy reconocido y políticamente un tipo muy sano. que tenemos una conexión artística con David Brieva, porque el papá de David Brieva era, en ese momento era un comisario, no, un subcomisario, y que lo cuidaba mi papá. Y eran de dos políticas distintas, una peronista y el otro más radical. De la UGLI, que es un desprendimiento del radicalismo. Un desprendimiento. Cuando Frondizi se separa de Balvin, creo que algo así fue, ¿no? Bueno, ¿cuánto estuviste? ¿Entonces 10 años? ¿11? No, no, yo estuve, hasta los 5 años, yo me voy de Tostado a Santo Tomé, ahí hago el primer grado. Santoto se le dice a Santo Tomé. A Santo Tomé, en el colegio que, bueno, todavía tengo mi compañero amigo. Ahí hiciste el primer grado. Y de ahí me fui a Córdoba. ¿Todo eso solo o la familia iba todo atrás? No, toda la familia. Y luego fuimos a Córdoba, a Carlos Paz, después a la ciudad de Córdoba. Ahí empecé el secundario, y en el colegio donde iba el Che Guevara, que era el de Anfunes. Y me vine a Buenos Aires, y me anotaron en el Manuel Belgrano, acá en la capital federal. ¿Viniste con la familia? Con toda la familia. ¿Su hermana también vino? Más pobre que las gallinas. Bien. Con una mano atrás, esa era mi abuela. Mirá, mi abuela, la foto anterior. Ajá, mirá vos. Mi abuela, que era una india absoluta, peinada al agua. Te decían María Jeta, porque era jetona. Ah, mirá. Era tremenda. Mirá. Y mi mamá salió todo lo opuesto a su mamá. Y recreativa, eso me enseñó a mí y me permitió que yo dibujara desde que era muy chiquito, a los dos años. ¿El dibujo, llegaba al dibujo porque te empujaban o...? No, 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 yo porque me gustaba. Y luego mi mamá, cuando llego a Santa Fe... Hoy no seguís haciendo, disculpadme. Hoy no, ahora no. Cuando llegué a Santa Fe, mi mamá me anota en la Da Vinci, ahí me hacen como un bullying, entonces decido tener profesores particulares y a partir de ese momento, cuando me voy a Córdoba, a Carlos Paz, conozco a la profesora de dibujo, que era una pintora, y me incentiva y me genera un proyecto donde hago dibujos que hoy no creo ni que lo pueda hacer. ¿Qué trabajaba? ¿Con lápices blandos, carbonilla? Lo que me quedó, ese es un espacio arquitectónico que tiene que ver con un interior que tiene una puerta para entrar y salir, una escalera para subir y bajar y una barandita para sostenerlo. ¿Me estás hablando de escenario, una escenografía? Una puesta en escena. Y eso es, digamos, como la ley... Eso lo hiciste de manera inconsciente, no imaginabas que después... Lo hice, que iba a ser arquitecto. Exacto. Y ahí están mostrándome el arquitecto. ¿Con la pintura cómo te llevas? Bien, pero la pintura siempre la hice a través del aerógrafo y algunas veces con la cuarela. Hay que manejar el aerógrafo. Sí, era difícil, pero lo aprendí, la técnica, cuando era arquitecto. Porque yo era un documentista de obra y preparaba los planos para las presentaciones, para las revistas. Sí. Ahí también me especialicé. Bueno, ahí fui como... Fui docente durante la universidad. Sí. Fui docente en una... ¿Visuales? ¿Comunicación visual? ¿Comunicación visual? ¿En la UBA? En la UBA. Yo me recibo en la UBA. Empiezo en la UBA y me recibo en la UBA. Bien. Y cómo llego a la arquitectura es porque me aburrió y me dormía en ingeniería. Ah. Y no me gustó para nada. ¿Pero ingeniería con arquitectura? Nada. Nada. ¿Y por qué? Y bueno, porque esas cosas que pasan a veces. Sí, pasa. Tenía una tía que era mala leche y que me rompía los quinotos en Buenos Aires. Que no, que no podés porque la arquitectura... No hay que darle bola a las... No, no. A los tíos, señores, no hay que darle bola. Era una bruja. Una bruja mala onda. Son jodidas, fracasados ellos. Fracasadas. Y que te quieren indicir. Y la cuestión que yo tomo la decisión y veo pasar en la puerta de la UTN, donde vivo ahora a cuatro cuadras, un colectivo que decía Ciudad Universitaria. Entonces pregunto dónde lo tenía que tomar, porque este venía, digamos, para Cláipole y yo tenía que ir para el otro lado. ¿Dónde vivían ustedes? Yo vivía en... en ese momento vivía en Belgrano. Belgrano. Y bueno, y estaba... ¿Hay cerca de la Ciudad Universitaria? No, 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 estábamos en otra punta. No era cercano, no. No era tampoco lejano. La Ciudad Universitaria no queda cerca de Aeroparque, por ahí no. No, pero yo vivía en Belgrano y estaba en la UTN, que queda en Medrano y Córdoba. Y luego la Ciudad Universitaria queda en El Bajo. Y yo en ese momento, ya en el 73, cuando empiezo la... En la Real me anoto tarde en arquitectura. El decano me permite empezar la carrera con una condición de que a fin de año yo tenía que rendirle cuentas de lo que había estudiado y lo que había probado en ese momento. Bueno, tengo una excelente relación con él y a partir de eso entro en un estudio de arquitectura de lo más sofisticado, con Tuki Hantus, que era un señor que era... ¿Ya existía? ¿Cómo se llama el...? ¿El qué? ¿Lo que por computadora hoy haces? No, no existía, no existía. Yo era todo dibujo a mano. ¿Tablero? Tablero y dibujaba en lápiz. Esa es una técnica que me enseña Tuki Hantus. ¿Quién es Tuki Hantus? Es un señor que era un maestro mayor de obra de Bustillo. Y él me enseña a hacer toda esta planimetría que era... Bueno, hasta ahí. ¿Vos qué relación con el teatro? Nada, de Cholulo. ¿O con el baile? De Cholulo. Claro, dibujaba, cuando dibujaba, cuando me especialicé en dibujar caras, los primeros dibujos que hice fue Rodolfo Bevan y Erika Ballner, que eran las dos caras más difíciles, sobre todo la parte de la boca. Y me llevó bastante. Y los perdí en una mudanza. Lamentablemente los perdí. Las mudanzas son así. Las mudanzas son un problema. De Chico me dijeron que lo primero que tuviste o pasaste, que un amigo tuyo era hijo, decíme si tú... Ah, era hijo del dueño del canal... Bueno, pero yo cuando llegué a Buenos Aires, entré al secundario y mi mejor compañero de banco era Guillermo Ileana, que era el hijo del director de Canal 13. A partir de ese momento tengo la primera conexión, digamos, con el mundo del espectáculo, más allá de lo que mi mamá era, como digamos, una gran cholula y una gran veedora de muchas cosas, y mi papá lo mismo, porque era un cabaretero. Teresa era... Era viradora de televisión. Y de teatro. Y de teatro. Y mi papá era... Y mi papá le pintaba el campo rentado. No, no, mi papá era un cabaretero, era muy famoso en el famoso Tabariz. Tabariz. Era un dandy. El Tabariz era un cabaretero de la hostia. Ahora, entendamos que no era un cabarulo. No, no, no. El cabarulo era el Piringmundín, que era la calle 25 de Mayo. Exacto. Esto era un cabaret... Que ahora están los bancos. Claro, esto era el cabaret más famoso de Buenos Aires. Sí, señor. Y a partir de ahí... ¿Qué hacía tu padre ahí? Era un señor que le gustaba la noche. ¿Y Teresa se quedaba ahí? No, Teresa no estaba en esa época. Ah, no estaba, no estaba. Él era muy amigo de Fanny Navarro, de Aida Luz, Jorge Luz, porque era un odontólogo muy conocido de la época. Bueno... Y ahí tiene una relación, digamos, con el mundo del espectáculo. Cuando yo llego por primera vez a Buenos Aires, a los cinco años, y me entero que tengo nueve hermanos, que no sabía en total, perdón, me entero que había seis hermanos que yo no conocía. Hijos de... Claro, me enojo con mi papá, le pido que me vuelva atostado, en ese momento me saca a pasear, vivíamos acá, mis abuelos vivían en Chacarita, acá cerca, por la misma calle de acá, a tres cuadras. Y me lleva a pasear, me pone en el subte, me baja en Callao y Corrientes, y luego me lleva hasta Luna Park. A medida que iba pasando las esquinas, me va contando la historia del mundo del espectáculo. Y cuando llega al Tabariz, me muestra, este es el Tabariz, y estaban las cuartetas. Entonces me para, y comemos una porción de pizza, y me... Todo esto era para... Dice, hacer que... Todo el quilombo que había habido familiar, tapar. Luego me lleva hasta Luna Park, me termina de contar la historia de la calle Corrientes, y esa es mi primera conexión con el mundo del espectáculo. Es como una película. Es un cuento. Es un cuento de película. Y en ese momento, ahí me cuenta, me acuerdo perfectamente, hasta el momento, la hora, toda la historieta. Las cuartetas siguen igual. Sí. Bueno. Y... Bueno, ahí se disipa la situación de toda esta cosa, de que me entero, mientras mi abuelo estaba en una pajarera, me estaban dando cuenta de que yo jugaba con un nenito que era el nieto de mi papá. O sea que, me presentan al primer hermano que yo tengo, que era un señor mayor, en esa época. porque hoy tendría 90 años, más o menos. Yo tengo 69. ¿Qué vida? Divino, ¿no? Pero, a ver, primero traumático, pero en un aspecto, y después creo que uno va aprendiendo que, bueno, esta es la vida que te tocó. Que tocó. Y no me voy a arrepentir y tuve hermanastros que tuve una relación a medida que fue pasando y fui creciendo, no tuve una relación fluida, salvo con algunos. Sí. Y no nos frecuentábamos. Porque, bueno, se habían generado cosas familiares de Montescos y Capuleto, esas cosas que pasan en una familia y en una época, estamos hablando del año 55, no estamos hablando del año ahora. Que ahora sucede lo mismo, nada más que está como más disfrazado. ¿Sabés qué? Dicen que a las personas que les ponen muchos escollos en la vida, muchas adversidades se le presentan, es porque están capacitados para superarlos. Sí, yo lo siento... No, no, no. No, 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 no. Yo soy un tipo que soy un resiliente de la vida. Sí. La resiliencia no tiene que ver solamente con la enfermedad, tiene que ver con la vida. Y siento que, bueno, que yo, todo eso que te cuento es ir siendo resiliente de situaciones, de darme cuenta que tenía hermanos por otro lado, que mi papá tenía tres matrimonios en total, que teníamos una vida próspera y de golpe, cuando llegué a Buenos Aires, una mano atrás y otra adelante, que tenía que ponerme a trabajar y así fue. Y a los 12 años, cuando entré en el secundario, me puse a trabajar en paralelo con el colegio, tenía doble laburo. ¿Ahí donde metes en R.C. Víctor, puede ser? Ahí hago R.C. Víctor, si paso por R.C. Víctor. ¿Y esos son los discos? ¿No eran los discos? No, ahí... Entro a R.C. Víctor como cadete para el programa de Alta Tensión. ¿Alta Tensión era de Bravo? De Bravo, que lo conocía a Bravo. Que competía con Música Libertad. Exactamente. Que estaba Liliana Caldini. No, no, no. La Caldini no estaba ahí. La Caldini era una publicidad de un cigarrillo muy famoso. Ah, ok. Susana, apareció Susana también que en ese momento era como la chica la taliste, que era una discoteca muy famosa de Buenos Aires que se llamaba Mau Mau. Mau Mau. Sí, señor. Esa era la chica top, digamos, del lugar. y Liliana Caldini era la publicidad que aparece con la publicidad de Jabón. Después. Después. Pasa un tiempo y después. Después de Alta Tensión ella hace Cadum. Cadum. Que aparece en una copa que la hace con un publicista y ahí escucho que había un señor que se llamaba Héctor Caballero que hoy trabajo con Héctor Caballero. Entonces la vida se va uniendo. Héctor. Héctor es un capo. Capo, ¿no? Capo total, aparte productor de Valeria Lynch en su momento. Fue esposo también de Valeria Lynch. Esposo de Susana. Sí. Y tengo hoy hoy es el director sí, hoy es el director de Radio Nacional. Sí, señor. Así que por eso estoy haciendo un programa llamado Lopachano que va de miércoles perdón, los días domingos de 10 de la mañana a una del mediodía. 10 de la mañana a una del mediodía que es arte todo a Radio Nacional a ustedes. Sí, arte es de arte oficio sobre todo que es lo que más me interesa y cultura general. Bien. Un día podemos hacer un duplex. Hay que hacer un duplex. O no. Ahora acabo de venir de Jujuy a hacer por primera vez la transmisión de un programa de Radio Nacional lo hice lo saqué desde Jujuy a Buenos Aires el fin de semana pasado. ¿Por qué lo hacemos allá en Madrid? Hay que hacerlo con la repetidora del sur. Sí. Hay una en Esquel pero se puede hacer pero allá tenemos repetidora en serio. Sí, hay repetidora en todo el país. Por eso es un proyecto federal donde yo voy a mostrar todos los realizadores y los creativos de todo el país que hacen un montón de cosas a veces muchísimo más importantes que los que hacen los porteños. Y eso es lo que más me... Tenemos un interior creativo muy grande. Ahora vengo a hacer un proyecto bueno, participé de un proyecto en un evento como si fuera se llama Casa Dir es un proyecto que toman una casa y decora cada empresa decora un espacio de esa casa. Bueno, divino. En Jujuy impresionante con unos creativos de la hostia que les mando un beso enorme a todos Jujuy porque la verdad que me trataron... ¿Creativo puede anotarse cualquiera? No necesariamente en ese arquitecto, No, no, Creativo es un señor que hace el argamase que hace el cemento para un piso o el alisado o una pared o la de... Repetí lo que hicieron en Jujuy, me dijiste. Eso fue en Jujuy. Pero son de Salta, son unos creativos de Salta que ahora pasaron por primera vez a Jujuy para hacer este proyecto. Y el año que viene lo vuelven a hacer en... Lo van a hacer federal. Van a tomar distintos lugares en Mendoza, etcétera, etcétera. Pero lo importante fue el proyecto de Radio Nacional metido desde la transmisión de Jujuy. Que eso fue lo que más me importó y que me interesó. Voy a hablar con Caballero y con los medios allá. le mando un beso porque gracias. Con el gobernador de la provincia del Chubut que se contacten ahí. Que se contacten. Y no, pero en serio. Bueno, sí, conocí al gobernador y intendente de Jujuy que están haciendo cosas divinas y en la cultura y están... hay cosas muy interesantes. ¿Cómo te llevas con la geografía de la Argentina? ¿Conocés todo? Me encanta y conozco bastante por las giras. ¿Ha girado mucho? Sí, bastante. ¿Y con cuál te quedás? Hasta Ushuaia. ¿Con qué parte del país te quedás? No, cada provincia tiene una cosa totalmente distinta y muy interesante. Es un país... Raro. No, es un país grande. Es un país maravilloso con un montón de gente. Argentina no es Buenos Aires. Sí. Eso hay que empezar a erradicar la situación. Viste que está como rompen, 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 rompen los porteños. Bueno, muchachos, pónganse un poquito más creativos y dejen de tanta fanfarria. Yo lo comparo, disculpame que te interrumpa. El interior tiene otro... Es como otro país. ¿Entendés? Es otra forma de respirar, es otra forma de comunicarte, es otro tempo. Hay como... Y hay un montón de creativos de los cuales vengo de un pueblo como Tostado y llego a ser, digamos, todo mi proceso arquitectónico, luego artístico. Y creo que tiene que ver con las ganas. Y creo que hay mucha gente que tiene esas ganas. y mucha gente joven. ¿Entendés? Porque lo que más me sorprendió es que durante todo el proceso de la gira, que hice muchas desde el 2010 a la fecha, siento como que hoy volví a encontrarme con esta historia a través de la radio, que es un medio en el cual creo que... ¿Habías hecho radio antes, no? Yo hice Radio La Isla primero con Ando Pachano, luego hice streaming en Radio Tú, ¿Te sentís mejor con radio? Me encanta la radio. Sí, me siento mucho más liberado. Bueno, escuchá. Porque hago y digo lo que quiero. Pero, digamos, al principio a lo Pachano, el primero fueron los siete pecados capitales. La segunda parte en Radio Tú y en un streaming que hice en Radio Let fue más político y cultura y este es absolutamente cultural. Esta temporada te hago en Radio Nacional. Escuchá, nos vamos a ir a un corte. Dale. Y necesito que... Yo necesito tres fotos. Tres fotos que vos imaginas que te hayan quedado en tu cabeza. Primero, elegí una de tostado, de tu paso por tostado. La segunda foto en el momento que conoces cuando vas a tomar clases con Agüero y conoces a Ana, la madre de tu hija. Bueno, no sé si la tengo. No, no, pero no, no, Ah, la foto. Bueno, yo te cuento la historia. ¿Cuál de las tres fotos? Elegíte tres fotos. Elegíte tres fotos que vos quieras, ¿te parece? Y de ahí nos vamos al corte. Dale. Dale.